Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy tenemos un vídeo especial, no es el típico vídeo en el cual, bueno, hablamos específicamente de Magic Arena, o jugamos un mazo nuevo, o probamos nuevas cartas, o lo que sea, sino que es un vídeo de estos que hay que hacer de vez en cuando, bueno, más bien pocas veces realmente, una vez al año para hablaros un poco del estado del canal y de lo que nos avecina a este futuro próximo en cuanto a Magic y en cuanto al destino, digamos, de todo lo que hacemos aquí, ¿no? Bueno, como ya sabéis, precisamente ayer anunciaron un gran cambio en Magic Arena, van a sacar un nuevo formato, Alchemy, que va a ser una especie de estándar mejorado, y eso va a sembrar muchas dudas y un futuro un poco, yo creo que incierto por un lado, pero muy positivo por otro, porque yo creo que va a traer cosas buenas a largo plazo, los cambios nunca son buenos, son difíciles de asumir, de aceptar, y siempre requieren nuestro esfuerzo de adaptación, ¿no? Pero creo que va a ser bueno. Pero vamos a centrarnos en lo que he venido aquí a hablar, que es el estado del canal. Ya sabéis que MagicBlock.tk es un proyecto que lleva ya tres años en marcha, desde que empecé a crear contenido, un poquito más de tres años ya, lógicamente, y que, bueno, pues que empezó absolutamente cero, y que ha llegado hasta donde ha llegado, pues bueno, a base de eso, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, creo que he acertado al crear esta comunidad tan positiva y tan bonita que tenemos, de tantos amigos realmente, y luego además eso, que nos hemos ido ampliando, porque esta comunidad MagicBlock es una comunidad inspirada y basada en YouTube, YouTube es la clave de todo, es la plataforma que más me gusta, y si la llamamos red social, que suelen llamar la red social a YouTube, pues bueno, para mí es la mejor red social en todos los sentidos. Pero nos hemos ido ampliando, pues tenemos ahí la página de Facebook, tenemos el Twitter, luego tenemos el grupo de Discord también muy importante, el servidor de Discord en el cual hay muchísima gente, y luego también está el tema de Twitch, donde hacemos los directos por las noches. En los últimos dos meses, más o menos, he estado haciendo algunos cambios en el tema de Twitch. ¿Por qué? Porque el tema de los directos en Twitch realmente me parece que aportan muy poco a la comunidad. Es decir, me explico, ¿vale? No quiero decir que la gente no entre, se entretenga, se divierta o lo que sea, ¿no? El canal, la verdad es que está muy bien, ha crecido muchísimo también en Twitch, en estos ya casi dos años que llevo en Twitch haciendo directos, ha crecido, y bueno, yo me lo paso bien, os lo paséis bien, y tenemos una comunidad muy buena en Twitch. Pero lo que nunca me gusta de Twitch, y lo he dicho siempre, a mí lo principal es YouTube, porque creo que YouTube es una plataforma en la que tú dejas algo que siempre va a estar ahí, y siempre va a ser útil, siempre va a aportar. En cambio en Twitch, no, en Twitch es un tipo de contenido más de usar y tirar, ¿no? Lo ves ese día y nadie va a ver un vídeo de Twitch dentro de dos semanas o dentro de un mes, porque no tiene ningún tipo de utilidad, es simplemente puro entretenimiento. Pasamos el rato, charlamos, jugamos unas partidas, nos divertimos, etcétera, etcétera. Por eso Twitch borra los vídeos a los pocos días de haber sido emitidos, porque sabe que a nadie le interesan. Nadie ha pedido a Twitch jamás, oye, guarda los vídeos para siempre. Nadie se le ocurrió porque no tiene ningún tipo de interés ni utilidad. En cambio en YouTube, los vídeos son para siempre, y siempre van a ser útiles. Y de hecho el vídeo, la calidad del contenido en YouTube siempre va a ser mucho más alta, porque se le dedica mucho más tiempo, mucho más cariño, etcétera, etcétera. Ya sé que muchos youtubers, cada vez de contenido, se han mudado de YouTube hacia Twitch. ¿Por qué? Pues la verdad es que es obvio, en Twitch es más fácil hacer contenido de hacer dinero. Pero simplemente enciendes el ordenador, conectas la cámara, el micro, y te pones a hablar, a jugar, o lo que sea, lo que harías en cualquier día, sin tener que, digamos, hacer un trabajo duro, sucio detrás, ¿no? El trabajo típico que requiere un vídeo de YouTube, que son muchas, muchas horas de trabajo para hacer un contenido de calidad, que, ya digo, para mí es mucho mejor, porque va a perdurar en el tiempo y se crea con otra perspectiva, con otra intencionalidad. La intencionalidad es la de que, ya digo, sea útil para la comunidad. Por eso en el canal hay tantísimas series de vídeos y vídeos para principiantes, series free to play, temas de reglas. Luego la verdad es que los veo poca gente, pero no me importa, no me importa crear ese contenido porque creo que es muy importante, que prácticamente nadie más lo hace y que creo que, ya digo, que aporta algo a la comunidad. Yo hago esto, yo el canal de Magic lo empecé porque a mí me gusta mucho Magic y porque me gusta aportar. Me gusta, es que me gusta, sencillamente, o sea, hay gente a la que le gusta ganar y hay gente a la que le gusta simplemente divertirse, a mí me gusta aportar. Entonces, siempre que estoy en algún asunto, pues me gusta ser el que aporta. Crear contenido, apoyo, ayudar a la gente que empieza, ayudar en general, ayudar en general a la comunidad. Entonces, yo en Magic, pues bueno, cuando empecé con el canal, era mi intención. Yo sí, siempre lo he dicho, mi objetivo final es que el canal creciese y fuese un canal importante de Magic y lo hemos conseguido. Y ya digo que era mi intención y además que sabía que lo iba a conseguir porque tenía las ideas muy claras y tal, ¿no? Pero siempre desde el punto de vista de ayudar a la gente. Si no ayudase o si algún día me aburriese de hacerlo o ya no quisiera hacerlo o notase yo que no aporto nada, pues cierro el canal y me dedico a mis cosas. O sea, yo tengo otro trabajo, o sea, bueno, yo me puedo dedicar a otras cosas y lo que hago en Magic es simplemente por placer, porque me gusta, porque me divierto. ¿Ganaría más dinero haciendo otras cosas? Pues seguramente, pero no estamos aquí por dinero. Yo estoy aquí para divertirme y para aportar, como estaba comentando, ¿no? Y es lo que estamos haciendo con el canal desde siempre, ¿no? Así que, bueno, para este... está terminando el 2021, estamos en diciembre y hay que valorar lo que hemos hecho durante este año y hay que ver cómo vamos a plantear el siguiente año. Y bueno, este año, el otro día en una entrevista que hice en el stream con los chicos de 3D Juegos, me preguntaban eso, que qué planes de futuro tenía. Y yo decía que tenía un plan a largo plazo, pero que aún no sé cuál es el plan. Estoy tomándomelo este año un poco, pues eso, simplemente me dejo llevar por la inercia. Estoy haciendo el contenido diario, trabajando sin intentar innovar, sin nada, simplemente llevarlo a... bueno, poquito a poco, pues hacia adelante. Bueno, ya sabéis que hay algunas cosas en el canal que sí que han cambiado, que son nuevas, novedosas, etcétera, etcétera. O sea, el canal secundario de MTG Beast, que era mi idea para tener otro canal distinto de Magic, pero también de Magic, que fuese de Gameplays. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, voy a aprovechar para hacer spam por si queréis pasaros a suscribiros por ese canal. Ahí hay contenido, de momento, cada dos días. Aunque mi objetivo final es hacerlo todos los días también en ese segundo canal y está orientado a Gameplays, partidas de mazos actuales. Voy a intentar que el vídeo que subo al canal principal aquí a MagicBlock, que cae un mazo, sea el mismo en el de Gameplays, solo que el de Gameplays con muchas, muchas más partidas para ver más cómo se desmueve el mazo y hacerlo todos los días de esa manera, que coincidan. Porque ahora mismo no lo estoy haciendo así. O a lo mejor hoy en YouTube hay un vídeo de vampiros y en el MTG Beast ese mismo día, esa misma hora prácticamente, se ha publicado otro que es de dinosaurios, por decir algo. Entonces no son los mismos mazos, pero voy a intentar que eso sí que se compaginen, que los dos vídeos atraten la misma temática para que la gente pueda ver un vídeo más, como ya sabéis aquí, más biblioteca, más mío, más personal, y luego el otro más simplemente de partidas y de juego, ¿no? Y que cada uno vea el que quiera o los dos para que cada uno se complementa, realmente, cada uno se complementa. Bueno, pues ese es uno de los planes que tengo para el 2022. El tema de MTG Beast, ese canal secundario de Gameplays, compaginarlo, llevarlo un poquito más a la par con MagicBlock.tk, ¿no? Que coincidan los contenidos y así, ya digo, se complementen mutuamente y sea un poco más útil. ¿Veis lo de la palabra útil, lo que quería decir? Que sea un poquito más útil para todos, ¿no? Quien quiera simplemente verme a mí charlar y jugar y divertirnos y tal, pues aquí me tiene. Y quien quiera complementarlo con partidas, 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 de ver cómo gana o tal el mazo, pues también en el canal secundario lo tendríamos, ¿no? Esa es la primera cuestión importante de cara al 2022 que tengo planeado. Me preguntaban eso, como digo en la entrevista, y era que qué plan tenía a largo plazo. Y digo yo, este año, estos meses últimos, me los estoy tomando con calma, con relax, me dejo llevar. Voy por inercia, hago todos los días más o menos mi contenido, sin estresarme, sin preocuparme, sin volverme loco con las innovaciones y tal. Pero estoy preparando algo y me preguntan, ¿y qué es y qué es? Pues no lo sé, sinceramente no lo sé. Todos los días, además me preguntaban eso, ¿no? Que cómo es crear contenido y tal. Y yo le dije, pues me despierto, como, meriendo, ceno y me duermo pensando en Magic. Y es lo que estoy haciendo ahora. Estoy pensando cómo pegar el siguiente salto de calidad en el canal, cómo llevarlo a un paso más allá, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me encantaría alcanzar 100.000 suscriptores algún día con un canal de YouTube, tener mi plaquita de los 100.000 subs. Pues Magic es casi imposible porque es que no hay comunidad. O sea, es decir, tengo la sensación de que estoy tocando techo, de que todo el mundo que sigue canales de Magic ya me está siguiendo, o prácticamente todo el mundo, ¿no? Y que va a ser muy difícil superar la cifra de suscriptores que tenemos ahora mismo aquí ya en YouTube. Porque es que no los hay. No hay tantos jugadores de Magic. Es una comunidad pequeña, es la realidad. Magic es pequeña, pero los jugadores son muy fieles. Y es un nicho en el que si lo haces bien, pues como yo, por ejemplo, puedes hacer algo importante en cuanto a comunidad o canal. Pero ya está. Llegas a un tope y esa cifra de 100.000, pues no creo que la vayamos a poder conseguir nunca aquí en el canal. Y, pero vamos, me haría muchísima ilusión llegar a esa cifra. Pero fuera de eso, mi plan es hacer algo grande, que lleve el canal a un nuevo nivel, ¿vale? El canal tiene diferentes épocas. Llevamos tres años. Pues bueno, cada año ha sido totalmente distinto. El primer año fue de establecimiento del canal. El primer año creo que no llegué ni siquiera a 1.000 subs o estuvo, vamos, sí, no llegó a 1.000 suscriptores. El primer año completo, 1.000 subs. Y con vídeos de 10, 20, 30 visitas durante el primer año completo, ¿no? Luego el segundo año fue el año del boom. El año en el que pasamos de ser nada a ser un canal gigante, ¿no? Y el tercer año, que es este, pues ya digo, es un año pues ya de estabilidad. Simplemente seguimos haciendo tal, tal. Pero quiero que el cuarto año, que empezará el año que viene a partir del verano más o menos aproximadamente, cuando alcancemos el cuarto año de vida del canal, quiero que ese momento sea para pegar otro salto de calidad. Lo que pasa es que ya no sé si está en mis manos. Depende de Magic. Depende de que Magic quiera pegar ese salto de calidad, que cree en algo, un nuevo juego, una nueva forma de jugar, un contenido, algo que lo lleva a un nuevo nivel. No sé si a lo mejor la serie de Magic de Netflix es una excusa para pegar ese salto de calidad. Me refiero ya a un contenido distinto, de otra calidad, con otra perspectiva, enfocada de otra manera, pero ese es otro siguiente salto. Estoy pensando en ello todo el día. No se me ocurre nada. Si a vosotros se os ocurre algo, luego lo leed en los comentarios debajo, pero os lo juro. Me despierto pensando en ello y me apuesto pensando en ello. Y no se me ocurre todavía el que noto que lo tengo aquí, que lo tengo por aquí, que ya está a punto de salir, pero aún no lo sé. Eso ya digo, es el proyecto a largo plazo. Pero inminentemente, mi plan es que vosotros participéis más en el canal. Quiero daros más peso, porque os lo merecéis. O sea, realmente, ya no solamente por mí, sino por vosotros, como digo. O sea, hay que ser objetivo. Y el canal, pues eso, tiene un relativo éxito, es gracias a mi trabajo, siendo objetivos. Pero ya digo, creo que hemos creado una comunidad muy sana, muy positiva. Y os lo tengo que agradecer de alguna manera. Entonces, creo que estos siguientes meses vamos a intentar, voy a intentar que colaboremos todos, que participemos, porque a mucha gente le gusta participar y le gusta aportar. También, o sea, no soy yo el único del mundo. Así que os voy a dar esa oportunidad. Vamos a intentarlo hacer de esa manera. Me voy a intentar daros un poquito. Todos los meses vamos a hacer algo. Todos los meses va a haber un concurso. Sí, un concurso de la comunidad, en el cual os voy a dar algún premio así, un detalle, un detalle interesante, al ganador de ese concurso. Pero va a ser un concurso en el cual vosotros vais a participar. Y ese primer concurso, vamos a hacerlo ya, para terminar el año, antes de que acabe diciembre. Así que, que sepáis que podéis ya, a partir de ahora mismo de que veáis este vídeo, enviarme el primer concurso. Es que me da, estoy muy nervioso, porque no sé cómo lo vais a recibir y no sé cómo lo va a aceptar la comunidad o qué clase de éxito va a tener o apoyo o lo que sea, pero me ha parecido que es una idea genial, ¿vale? Y es el primer concurso de relatos cortos de Magic en MagicBlock.tk. Nuestro primer concurso de relatos cortos. Vale, os digo un poco la idea general, ¿de acuerdo? La idea general es que me enviéis al correo electrónico del canal, que es magicblock.tk.gmail.com Creo que lo voy a dejar debajo del vídeo, también en la descripción, el correo, para que no tengáis duda ni pérdida, aunque bueno, ese correo está por ahí por todas partes. A magicblock.tk.gmail.com Con el asunto, concurso de relatos cortos y vuestro nombre, ¿de acuerdo? Un relato corto de Magic, ¿vale? Este primer concurso de relatos va a estar inspirado en Innistrad, las dos colecciones que llamamos de Innistrad. Pues Innistrad Cacería de Medianoche e Innistrad Compromiso Escarlata, que son las dos colecciones que han salido. Y va a tener las siguientes reglas o características. Tenéis que mandar un escrito que tenga con máximo 2.000 palabras, ¿vale? De 2.000 para abajo las que queráis, ¿de acuerdo? Como si queréis que sea de 33 palabras. Pero con máximo 2.000 palabras en el cual tienen que aparecer al menos dos personajes de Innistrad. Dos personajes, me refiero, dos personajes que tengan carta que sea legendaria, que tenga nombre, que aparezcan en Innistrad. Ya sea Innistrad Compromiso Escarlata o Innistrad Cacería de Medianoche, cualquiera de las dos, ¿vale? Y tenéis hasta el día 24 de diciembre, ¿vale? Para enviarlos, horario de España, ¿vale? Hasta el día 24 a las 12 de la noche, horario de España, para enviar esos relatos cortos de máximo de 2.000 palabras. ¿Hoy qué día es? Hoy es día 4, 4 de diciembre. Vale, pues tenéis 20 días para escribir un relato de 2.000 palabras, que no es mucho. Y que puede ser de 500 palabras, de 1.000 o de 1.500. Tiene que ser original. Podéis inventaros lo que queráis, ¿vale? Lo que queráis que esté guay. Yo voy a leer todos los que me lleguen, ¿de acuerdo? Y voy a elegir los tres que para mí son mejores, ¿de acuerdo? Y ese día 24, como me los voy a ir leyendo según van llegando, el día 24, pues el día 25, el día 24 es el día tope. El día 25 publicaremos una encuesta aquí en el canal con esos tres relatos. Los tres relatos los colgaré públicamente para que los podáis leer. Y hasta el día 30, por la noche, tendréis para votar, ¿de acuerdo? Podréis leerlos, votar cuál es el que os parece mejor, en una votación pública que haremos aquí en YouTube. Y al ganador lo publicaré el día 31, ¿de acuerdo? Con un vídeo especial dedicado a ese relato, ¿de acuerdo? El relato ganador. Y además, el ganador se va a llevar de premio. A ver, yo os doy el premio que tengo, ¿vale? Me parece que es un pequeño detalle interesante. Lo interesante precisamente es este mazo preconstruido de Innistra de Cacería de Medianoche. A ver si enfoca de... No enfoca del todo, pero bueno, de igual se ve, ¿no? De Wilbert el hacha podrida, ¿vale? Es un mazo dimir azul negro de zombies. Es un preconstruido de Commander, ¿vale? No tengo ni idea del valor económico que tiene porque no me he puesto a mirarlo. Pero bueno, algo valdrá, ¿no? 30 o 50 euros valdrá por lo menos, pues para vosotros, ¿de acuerdo? Para el ganador, para el ganador del concurso de relatos. A ver, sé que no va a haber mil participantes porque escribir dos mil palabras o escribir un relato o lo que sea, pues no todo el mundo va a animarse a ello. Entonces, sé que habrá, yo qué sé, espero que no haya más de 10 o 20 relatos para que no tenga yo que leerme aquí el Quijote ahora o la Biblia, mil páginas ahí. Entonces, esperamos, yo me los voy a leer todos, elegiré los tres que más me han gustado y ya vosotros salíos a la votación. No quiero poner todos en público porque al final vosotros no os vais a leer todos, pero creo que tres sí os los vais a leer, ¿vale? Cualquiera que quiera participar en la votación, al menos esos tres los va a leer antes de votarlos, ¿no? Y ya digo, eso, hasta el día 24, el día 25 publico la votación, hasta el día 30 termina la votación el día 30 por la noche y el día 31 por la noche será publicado el vídeo en el cual anunciaremos al ganador y además haré un vídeo especial. A ver, diréis, pero estás loco, vas a tener 24 horas para editar un vídeo. Sí, voy a tener 24 horas para editar ese vídeo, pero va a molar mucho. O sea, sé que va a ser una gozada que me lo voy a pasar genial. Así que ese es el plan. Vale, pues ese es lo que tengo de cara a los siguientes meses. Concursos todos los meses. Este primer mes vamos a hacer eso, ¿vale? Ya os avisaré para enero qué es lo que haremos, pero de momento centrémonos en diciembre de 2021 a ver qué es lo que vamos a hacer, que es este concurso de relatos cortos de Innistrad. Primer concurso de relatos cortos de Magic aquí en el canal. Y a ver cómo sale, a ver qué tal va. Y para enero ya tengo pensado una cosa, incluso para febrero, pero ya lo vamos viendo, ¿vale? Según cómo vaya este y se desenvuelva. Y por cierto, una cosa que os iba a comentar también del estado del canal y del futuro del canal es que, como decía, estos últimos meses el tema de los directos en Twitch los he dejado un poco de lado también porque estaba haciendo otras cosas, ¿vale? Por horarios, ya no hacía tantos directos como antes. He hecho muchos, mucho menos directos, muy poquitas horas de directos. Pero eso va a cambiar. Cuando empecemos otra vez en enero de 2022, pienso volver a tomar los horarios de siempre. O sea, es decir, de domingo a jueves por la noche, horario de España de 10 de la noche a 12 de la noche, esas dos horas todos los días en las cuales, bueno, volveremos a retomar Magic a tope como hemos hecho siempre con todos los días el jugando con trucos que juego con vosotros, los torneos de los jueves. Pues eso ya sería lo que haremos de cara al comienzo del año 2022 en enero retomando un poquito de energías. También a veces uno necesita un poquito de descanso, reorganizarse las ideas, ese tipo de cosas. Y la verdad es que lo estoy haciendo, ¿eh? Estoy descansando, estoy reorganizándome las ideas y estoy bastante más a tope otra vez con todo el asunto de Magic. De hecho, últimamente en Magic estoy muy contento. Me lo estoy pasando muy bien. La verdad es que Inistrad ha sido una colección muy buena. Y una cosa de la que no se ha hablado todavía es el tema de Alchemy. Bueno, así lo hemos comentado y tal, pero ¿qué va a suponer para el futuro del canal Alchemy? Pues a ver, el problema de Alchemy... Bueno, el problema, no sé. Lo que va a suponer para... En general no tiene por qué ser un problema, es lo que quiero decir. Es decir, es que el formato estándar seguramente... Al menos a nivel digital Magic Arena seguramente desaparezca. Es decir, ¿qué incentivo voy a tener yo a jugar un formato como es estándar que tiene unas cartas que supuestamente no funcionan correctamente y por eso han tenido que sacar un nuevo formato con esas cartas rebalanceadas? Diréis, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué dejan estándar y sacan Alchemy? Dejan estándar vivo en Magic Arena porque el Magic físico, el Magic real de cartas impresas físicamente, ese no lo pueden cambiar. Las cartas que ya están impresas están en la calle y ese estándar es el que se juega en las tiendas, en los torneos oficiales de tiendas físicas. Entonces eso no lo pueden tocar. Entonces en Magic Arena mantienen ese formato, pero va a ser algo más testimonial, más de cara a la galería que real. Efectos prácticos yo creo que ya nadie va a seguir jugando un formato obsoleto, ¿no? El formato del siglo XX. Hay que jugar el formato del siglo XXI digital, que es Alchemy, en el cual te van a balancear las cartas, te van a sacar cartas con habilidades exclusivamente digitales. Es una cosa necesaria para Magic para su futuro, ¿no? Y lo mismo pasa con Historic. Historic va a utilizar las cartas ya rebalanceadas y todas las cartas de Alchemy van a ser legales en Historic. O sea, porque Historic es un formato exclusivamente digital, que no existe en Magic físico y de hecho no puede existir en Magic físico porque hay ciertas cartas que solamente funcionan de forma digital, ¿no? Pues eso, lo típico, ya sabéis. Metes cuatro cartas de no sé qué dentro de tu mazo, que si no las tienes no las puedes meter en físico, ¿sabes? Entonces, eso no se puede llevar a cabo en físico. Hay muchos ejemplos similares a esos, ¿no? Y que podemos ver. Y yo creo que es el futuro de Magic. Han hecho bien en hacerlo. Luego las formas. Pues bueno, ya veremos. Económicamente va a ser un poco duro, como ya comenté en el vídeo de ayer, asumir tantas cartas nuevas. Otra vez, uff, muchas colecciones muy seguidas este año. Y el tema digital se les da yendo un poco de las manos. Yo creo que Magic... Bueno, Magic Wizards of the Ghost es consciente de que a los jugadores de Magic de toda la vida los tiene atrapados. O sea, es decir, es gente que no puede escapar de la maquinaria y que saben que les pueden sacar todo el dinero posible. Que les vendas lo que les vendas, ellos van a ir y te lo van a comprar, ¿no? Es gente muy fiel y gente ya muy adicta a Magic, ¿no? Y que les pueden hacer lo que quieran. Eso saben que con el Magic Físico es así y además lo han demostrado en los últimos años con los productos que han ido sacando extras. Bueno, ya sabéis, los Secret Lairs es lo de menos, de hecho. Me refiero a los productos suplementarios exclusivos para Modern o cosas por el estilo. Pero eso no creo que vaya a funcionar igual de bien en digital, ¿vale? La comunidad digital de Magic no es la misma que la comunidad física. La comunidad digital de Magic, si no juega a Magic, va a jugar a otro juego. Le da igual, se pasa a otro juego y listo. Si ve que económicamente se vuelve insostenible o casi imposible de cubrir todas las posibles estrategias, mazos, colecciones, formatos, etcétera, etcétera. Yo creo que tienen que tener un poquito de cuidado con eso. Creo que están tentando, ¿no? Están ahí tentando un poquito la suerte. Están tanteando y están forzando la maquinaria a ver hasta dónde se puede llegar en digital. Pero también me da la sensación de que se creen que la gente en digital va a comportar el mismo comportamiento que en físico. Y hay muchos juegos digitales que la gente los ha dejado de lado, les ha dado la espalda y han desaparecido esos juegos digitales. Y hay docenas, bueno, por no decir cientos de ejemplos de juegos digitales que han apagado los servidores porque ya no había nadie jugando. No creo que en Magic Arena vaya a pasar eso, pero que tampoco tensen demasiado la cuerda porque creo que un gran porcentaje de los jugadores de Magic Arena son jugadores digitales. No son jugadores físicos, son jugadores digitales de videojuegos. Y están jugando a Magic ahora, pues como el año que viene puede que estén jugando a Legends of Runeterra o a Hearthstone o al nuevo Call of Duty o a lo que tengan que jugar al FIFA o a lo que sea que jueguen o al Clash Royale en el móvil y se olviden de Magic, ¿no? Así que tienen que cuidarlos de una forma un poquito especial. Y bueno, pues nada, quería hacer un video, ya digo, de estos de transición, de final de año, de final de, digamos, proyecto 2021 y cómo voy a afrontar un poquito el proyecto 2022. Lo que os digo, más participación por vuestra parte. Pero no es que os quiero obligar aquí, venga a trabajar. No, no, es que creo que os va a molar. O sea, creo que sinceramente va a ser divertido. Me voy a divertir, os vais a divertir y creo que va a ser mejor para la comunidad, ¿no? Así que bueno, cosas tipo mazo del suscriptor y tal. Tengo pensado que vuelva algo similar, ¿vale? Una nueva versión del mazo del suscriptor que seáis vosotros los que aportéis en ese sentido. Pero muy colaborativo y muy piña. Porque somos una piña de amigos en el fondo. Y eso se ve todos los días en directo en Twitch por las noches. Y creo que eso hay que intentar transportarlo también aquí a YouTube. Si YouTube hiciese una plataforma de gaming bien, como lo ha hecho Twitch, pues yo dejaría de hacer directos en Twitch y me quedaría directamente en YouTube porque YouTube la comida es gigante, es mucho más grande. Y es una cosa que siempre estoy deseando que ocurra porque ya sabéis que Twitch no es mi plataforma. A mí me gusta mucho más YouTube por el enfoque que tiene en todos los sentidos, ¿no? Es una red social, de verdad, y mucho más abierta y positiva también, menos tóxica que Twitch a veces también. O sea, es decir, mucho mejor en todos los sentidos. Y eso me gustaría poder volver a hacerlo aquí en YouTube, ¿no? Hacer los directos en YouTube. Pero lo que pasa es que tengo contrato con Twitch que me impide hacer directos en otras plataformas. Por eso ahora mismo no lo hacemos. Pero el sistema, digamos, la sostenibilidad económica de Twitch está en entredicho. Sinceramente, Twitch cada vez da menos dinero. Además, es una cosa que ya todos los creadores de contenido se han quejado de ello. Han bajado los ingresos, han reducido la cantidad de ingresos de los creadores de contenido en Twitch. En YouTube, en cambio, yo noto un alza en los ingresos que obtienen los creadores de contenido. Hablo también de mi caso particular, lógicamente. Pero un alza en cuanto a los rendimientos económicos que obtienes en YouTube. Económicamente hablando, YouTube creo que es más rentable que Twitch. Lo que pasa es que es mucho más laborioso, más sacrificado, más complicado de hacer. Pero si sabes cómo hacerlo, y eso creo que es bastante más rentable que Twitch. Y Twitch, como digo, el negocio parece un poco insostenible. Hay bastantes rumores por ahí de que Twitch no es rentable. Que Twitch le hace perder dinero a Amazon, pero bueno, a Amazon le interesa mantener la plataforma para no perder ese posible mercado, ¿no? O sea, prefiere perder un poco de dinero ahí que dejar pasar la oportunidad de ganar mucho dinero, ¿no? Entonces ahí arriesgan, están haciendo una inversión y cada vez están pagando menos a los creadores de contenido de las comisiones de suscripciones. Han bajado las suscripciones también de gran parte del mundo. Y eso, claro, eso lo notan los creadores de contenido. A mí casi no me afecta, porque me da igual. También, o sea, ya digo, no lo estoy haciendo por dinero. Si me da para vivir, me vale. O sea, que no me preocupa mucho que sea un porcentaje 10% más, 10% menos. Me da igual, porque al fin y al cabo la diferencia es el 10-20% para arriba o para abajo. O sea, voy a seguir viviendo igual con un 10-20% más o menos. No me importa, ¿no? No es tan grave. Pero se empieza a evidenciar también un cambio muy importante que ha tenido Twitch últimamente, es el tema de la publicidad. Se ha vuelto absurda. O sea, es decir, la cantidad de publicidad que pone Twitch es que es ridícula. Es que digo a la gente, es que en YouTube me ponen un anuncio al principio. Un anuncio que puedes quitar a los 5 segundos, ¿vale? O si no lo puedes saltar, a lo mejor dura 10 segundos o 15, ¿vale? Ya está. Y luego a lo mejor en medio ves otro anuncio de 5 segundos o 10 segundos en YouTube, ¿vale? Ya está. En un vídeo de media hora o de 20 minutos o lo que sea. En cambio en Twitch estás en medio del directo sin avisar y sin nada. Al 80% de la audiencia le mete 3 anuncios o 4 de un minuto cada uno. O sea, son cosas ridículas. O sea, es absurdísimo, ¿no? Y luego la paga que le llega al creador de contenido de esos anuncios es ridícula en comparación con el tiempo de emisión que te quitan. Es mucho peor que en YouTube, por ejemplo, el tema de la publicidad en Twitch. Y a eso le sumas que dice Amazon que ni siquiera está ganando dinero con Twitch. Es una plataforma que no creo que vaya a cerrar ni a desaparecer nunca ni a corto plazo ni a medio plazo, ¿no? Pero que a lo mejor la capacidad de monetización de Twitch pues va empeorando con el paso del tiempo y mucha gente acaba volviendo a YouTube. De hecho, muchos grandes claves de contenido están emitiendo ahora mismo en directos en Twitch. Digo, en YouTube, perdón, han abandonado a Twitch o no han llegado a ir nunca siquiera a Twitch, por ejemplo. Y muchos están retornando hacia YouTube. Ya digo, si YouTube hiciese un mínimo esfuerzo en esto podría recuperar otra vez a los claves de contenido que perdió en su momento a muy grandes claves de contenido, lógicamente, que lo que hacen en YouTube es resubir sus directos de Twitch o, bueno, fragmentos, editados, cosas de ese estilo, ¿no? Y bueno, no me voy a entretener nada más porque creo que se... No sé si es lo que esperabais de este vídeo, pero... O sea, no sé qué esperabais, solamente es de este vídeo de estado del canal, ¿no? Un poco de... El futuro del canal pero el futuro del canal pues es seguir adelante pero quiero hacer cosas nuevas, quiero crecer, quiero hacer cosas innovadoras que eleven la calidad del contenido y que puedan aportar algo a la comunidad. Ese es el objetivo final. Así que nada más, me despido. Espero vuestros comentarios. A ver, muchas veces no leo los comentarios de los vídeos porque al final tengo cientos de comentarios al día, ¿vale? Y no entran en este vídeo y 30 o 40 comentarios. Sí, sí, desde ayer, pero es que tengo mil vídeos, no sé cuántos vídeos tiene el canal y hay cientos de comentarios todos los días en docenas de vídeos distintos, ¿no? Porque hay muchos vídeos que tienen muchas, muchas visitas y que siguen al día, ¿no? Que siguen recibiendo muchas visitas al día y muchos comentarios todos los días. Tengo cientos de comentarios todos los días y no me da tiempo a leerlos ya. Este vídeo en particular voy a intentar leérmelo entero a ver qué me decís, a ver qué me comentáis porque también, a ver si me dais esa gran idea que pegue el salto de calidad del canal o ideas para colaborar, para participar, para hacer más participativa vuestra experiencia, ¿no? En el canal. Y venga, nada más, no me enrollo más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!